bienvenidas otra vez a este grupo me da mucho gusto veros aunque no os he podido saludar individualmente me damos mucho gusto veros y que tengamos este grupo en conjunto de darle digamos homenaje a esta madre universal que de la que nos hemos olvidado pero que está estuvo ahí para nosotros desde comienzos del tiempo hace ya muchísimos miles de años y que quizás ahora pues lo estamos recordando como sabéis este este es este es uno de los escritos más importantes del budismo mahayana al cual el sen pertenece y estoy haciendo hincapié ahora en este himno como preparación para las prácticas sanadoras de las diosas que vamos a ver en la segunda sesión que comenzaremos en septiembre de hecho el 1 de septiembre comenzaremos con la práctica sanadora de las dioses y esa práctica del primero de septiembre es muy importante porque va a ver como una especie de empoderamiento para luego seguir con las siguientes prácticas sanadoras que incluyen nuestros órganos internos 1 entonces estos escritos dicen que empieza con la madre próxima para mí está es el despertar total a ese despertar total es lo que llamamos omnisciencia y antes de que el dios masculino se nombrará como un omnisciente primero estuvo la madre la madre próxima para mí está y otro nombre para persona para mí está estará que es un nombre mucho más fácil de recordar esta madre es omnisciente nunca crea ninguna estructura limitada porque no experimenta en ninguna de las tendencias de los seres vivos de aferrarse proyectar o conceptualizar o sea que es una mente en la que no hay ningún tipo de barreras ni obstáculos y su mente es es luz y la luz no encuentra ningún tipo de estructura limitada y en esa luz no hay conceptualización ni proyección ni apego tampoco desmantela ni destruye ninguna estructura limitada ya que no encuentra límites sólidos que son ilusorios pero cuando los vivimos nos parecen muy reales pero cuando hacemos esta práctica de visualización de la luz de la sabiduría de la paz el amor de tara y le pedimos ayuda ella no destruye no destruye a través de su ayuda nada de nuestra realidad simplemente que nosotros al recibir su luz esta luz nos guía de cómo podemos liberarnos de esas estructuras limitadas que quizás no están ahogando o no nos dejan vivir nuestra vida en plenitud o sea es como una iluminación silenciosa que va sucediendo poco a poco no hay nada que temer porque es todo a través del amor y nuestra apertura de corazón ella es la sabiduría perfecta que nunca llega a existir y por lo tanto nunca deja de existir esto quiere decir que está más allá del tiempo que siempre ha estado ahí y siempre estará ahí no se puede destruir nosotros nos podemos olvidar de ella pero ella siempre está ahí esta parte que dice ella es conocida como la gran madre por aquellos seres espiritualmente maduros que dedican sus corrientes mentales a la liberación y plena iluminación de todo lo que vive esto es muy bonito porque hace referencia a la gran madre hace referencia a la madre prehistórica y es y es lo que yo os decía que está ahí desde principios del tiempo como lo conocemos los seres humanos siempre estuvo ahí ayudando ayudándonos a sobrevivir desde aquellos tiempos prehistóricos que no debieron ser muy fáciles y aún está aquí para ayudarnos a vivir de forma con más claridad y con más plenitud estos tiempos de ahora que tampoco son muy fáciles no con todo lo que está pasando alrededor del planeta estos seres que espiritualmente maduros que dedican sus corrientes mentales a la liberación y plena iluminación de todo lo que de todo lo que vive estos seres se llaman bodhisarvas quizás habéis oído esa palabra anteriormente son personas que dedican su vida a ayudar a los demás en la medida que les es posible y sobre todo esto es importante porque estas palabras las dice uno de los uno de los discípulos más y entonces si estas palabras las dijera una mujer estaría muy bien pero el hecho de que de que estos seres iluminados discípulos del buda se refieren se refieran a esta madre universal con tanto amor realmente es muy empoderante para nosotros las mujeres también y cuando estaba cuando estuve leyendo el sutra de la madre plasma para mitad que el himno es simplemente una parte muy pequeña del sutra decía que estos seres iluminados masculinos decían que ellos no nunca dejarían de amar a esta madre aunque se les persiguiera o se les torturara durante 100 años y esto nos da una idea del gran amor que estos seres masculinos tan iluminados sienten por esta madre plasna para mitad o tara su nombre más sencillo ella no está marcada por ninguna característica fundamental no no tenemos que ser de ninguna manera específica no porque ella está en todo y está allá en todos nosotros constituye nuestra verdadera naturaleza más profunda y cuando hacemos esta práctica de estar a miramos su imagen esa imagen no tiene ningún poder el poder se lo damos nosotros esa imagen tiene poder porque nosotros recitamos su mantra y visualizamos su luz nosotros empoderamos que esa figura tenga el poder de sanarnos nosotros la hacemos sagrada con nuestra práctica y con nuestra devoción con nuestra confianza esta ausencia de características es su trascendente maternidad mística la negrura radiante de su vientre esta maternidad mística esta maternidad mística para esta madre universal original todas sus creaciones son sus sus hijos y y el budismo mahayana en el que en el que se abarcan a todos los seres es una imagen del amor de esta madre universal hacia todos sus hijos quiere que todos sus hijos se iluminen y siente un gran amor por todos sus hijos y siempre está ahí para todos sus hijos no es una madre vengativa ni es una madre rencorosa porque no tiene esa capacidad de dividir o separar o de odiar o de no querer la negrura radiante de su vientre a veces esta madre nos enseña el camino cuando estamos listos para para entrar en esos aspectos de nosotros mismos que están en la oscuridad pero esta madre no nos empuja así que sino que nos lleva paso a paso cuando estamos listos cuando estamos listos de entrar en la negrura de su vientre pues entonces es simplemente un paso más esta parte esta parte que viene ahora ella es la benefactora universal eso es lo que os decía antes que eso es lo que es es madre del cielo y de la tierra el dios posterior el dios masculino posterior era solo dios del cielo pero no de la tierra entonces la tierra nuestro planeta se ha abandonado no se hay muchos estados de crueldad ocurriendo en nuestro planeta hoy en día y para mí yo lo veo como de mucha importancia que regresemos a esta esta visualización de nuestra madre original que ya está dentro de nosotros mismos en la que no abandonamos el cuidado de la tierra el cuidado de todos los seres entonces nos dice que nos ofrece como una ofrenda sublime a la verdad la joya ilimitada de todas las cualidades de buda la gema milagrosa que genera los diez poderes inconcebible inconcebibles de un buda para elevar a los seres a la conciencia de su naturaleza búdica innata pues tuve que mirar esto de los diez poderes de un buda que son el regalo de la práctica de prasna paramita que los podemos ir recibiendo mientras más nos adentramos a en su práctica y esto no lo tenía durante el retiro y ahora os los traigo estos diez poderes del buda que podemos ir recibiendo poco a poco a través de su práctica son el poder de saber lo que es verdad y lo que no lo es el poder de conocer las causas y los efectos del karma que actúan en las vidas de todos los seres a través del pasado presente y futuro es como una gran clarividencia no va porque es una práctica de claridad entonces los diez poderes de buda son son los diez poderes de clarividencia que se van desarrollando paulatinamente según vamos adentrándonos más y más en esta práctica el poder de conocer todos los estadios de concentración emancipación y meditación ese era el tercero el cuarto el poder de conocer las condiciones de vida de todas las personas 5 el poder de discernir los niveles de comprensión de todas las personas el poder de discernir la superioridad o inferioridad de la capacidad de todas las personas el poder de conocer los efectos de las acciones de todas las personas el poder de recordar vidas pasadas el poder de saber cuándo nacerá y morirá cada persona y en qué reino renacerá esa persona el poder de erradicar todas las ilusiones ilusiones aquí se refiere a engaños el poder de erradicar todos los engaños en otra palabra verdad la omnisciencia el poder de saberlo todo entonces esto no pasa de repente no esto de repente no nos pasa sino que es que es algo que mientras vamos desarrollando claridad a través de esta práctica pues nos vamos adentrando más en esa claridad es una cosa que pasa despacio paulatinamente según donde estemos en el poder noveno que dice el poder de saber cuándo nacerá y morirá cada persona y en qué reino renacerá esa persona busque la palabra reino para saber exactamente a qué reino se refería porque aunque esto ya lo había visto en mis en mis estudios zen pues se me había olvidado estos reinos se refieren a las formas de existencia en la cosmovisión budista es donde renacerán los humanos mientras que no se hayan liberado y alcanzado la iluminación el samsara es el ciclo intensa incesante de nacimiento y de muerte que está impulsado por las tres raíces de lo malsano que son la versión el apego que es que es el otro lado de la versión la versión la versión o el apego y la ignorancia y estas tres raíces de lo malsano envían a nuestra conciencia a alguno de los reinos que conforman el samsara cuya existencia se genera a través de la ignorancia y se determina por el karma qué tal se ha aportado al final el qué bien bien estoy en práctica si queréis os podéis quitar el micrófono los seis reinos de existencia son el reino de los devas estos son los reinos donde se dice según la cosmovisión budista que podemos renacer el reino de los devas este es el reino de los semidioses que son una especie de demonios dotados de poder y de orgullo yo conozco a uno aquí sobre todo uno muy grande no voy a decir su nombre pero yo creo que sabes a qué me refiero uno que sale mucho en las noticias el reino de los asuras que estos se caracterizan por sus ansias de poder y de envidia el reino humano que está basado en el deseo el apego la pasión y la duda pero en el reino humano tenemos la el el regalo de poder trascender esto y es a través del único reino en que existe la iluminación y la salida de este ciclo de nacimiento y muerte del samsara luego está el reino animal que está determinado por los instintos naturales el reino de los pretas estos son los espíritus hambrientos estos son estados de ser posesivos caracterizados por la avaricia y son seres tacaños y luego está el reino de los naracas que es equivalente al infierno y es un reino de sufrimiento ira y se considera como la maldad pura esto bueno os lo digo porque es interesante no es una creencia en el budismo pero no hace falta que os lo creáis o no lo creáis si no es una son unas enseñanzas budistas muy antiguas a ver dónde me pido ella nunca podrá ser derrotada de ninguna manera a ningún nivel o sea está más allá de la vida y la muerte por ello no puede ser derrotada siempre está ahí y en todo ella protege con amor a los seres conscientes vulnerables que no pueden protegerse por sí mismos esta es la parte que os decía que podemos abrir nuestro corazón cuando sentimos que necesitamos ayuda podemos hablar con ella y abriendo el corazón pedirle aquello donde queremos ir que queremos salir quizás de una situación en la que nos encontramos podemos pedir ayuda y si esta ayuda se pide del corazón ella nos escucha porque esta es la madre que desde siempre se ha conocido como la madre que escucha los gemidos de los seres humanos y esta figura de tara con su mano derecha sobre su pierna derecha representa que nos lo da todo nos da su sabiduría su amor su paz nos da todo lo que tiene su generosidad su apertura su iluminación su luz y luego su otra mano izquierda aparece en el mudra en la postura de la protección que su práctica también nos protege generando gradualmente en ellos una audacia inquebrantable y una confianza diamantina ya sabes que el diamante es lo más fuerte que hay o sea es una confianza diamantina que quizás cuando llegamos a ella nos acercamos a ella cuando somos seres vulnerables que no nos podemos proteger por sí mismos pero a través de su práctica y gradualmente vamos generando esa audacia en que va inquebrantable y confianza diamantina como la que poseen estos seres iluminados que componen este himno el buda y su discípulo ya que es chariputra es la siguiente oración es muy es muy poderosa porque dice que ella es el antídoto perfecto contra la visión venenosa que afirma que el ciclo de nacimiento y muerte es una realidad sustancial o sea que a través de cuando vamos desarrollando esta confianza en ella y vamos penetrando en su práctica nuestra realidad puede ser tan tan poderosa que puede erradicar todos los engaños y a esta parte se refiere al poder número 10 de los poderes del buda el poder de erradicar todos los engaños y este es un engran un gran engaño el considerar que la vida y la muerte son realidades sustanciales entonces desarrollar una claridad tan fuerte para diamantina como dicen aquí para poder ver que la vida y la muerte no son realidades sustanciales pues es una es una gran es una gran claridad es una una visión ya iluminada de todas las cosas donde no hay apego ni aversión ni ignorancia ella es la sabiduría clara de la manera abierta y transparente de ser que comparten todas las estructuras y eventos relativos esto de estructuras y eventos relativos se refiere que en el en la cosmovisión budista también y en el zen se habla mucho de la forma y del vacío de que hay dos aspectos en nuestra vida uno es el aspecto de la forma todo lo todo lo que es sólido todo lo que es material nuestra nuestra propia existencia es en la forma de este ser humano que somos pero aquí nos está hablando de que que ella es la sabiduría clara de la manera abierta y transparente de ser que comparten todas las estructuras y eventos relativos o sea que nos está diciendo que todas estas todas estas apariencias que vemos como sólidas tienen una realidad más profunda que es vacía que es vacía y porque es vacía es sabiduría clara y es abierta y transparente que o sea que todas las estructuras y eventos relativos en su verdadera esencia están abiertos y son transparentes o sea que podemos ver las dos cosas no podemos ver la transparencia y la apertura en la en las apariencias sólidas de las estructuras relativas esto es lo que es la forma y el vacío pero se dice que la forma y el vacío están inter interconectados están están no se pueden separar están juntos van juntos su saber trascendente nunca flaquea siempre está ahí ni disminuye ni aumenta ella es la sabiduría perfecta que da nacimiento sin nacimiento a todos los Budas sabes era era Gracias.